No, la buena gente, vamos a seguir tomando malas y esta vez caníbales decisiones con Goin Medieval. ¿Por qué caníbales? Pues porque fijaos, me he dado cuenta de una cosa, me lo habéis dicho por los comentarios. Christian está súper feliz, súper feliz. Christian está radiante. ¿Por qué? Porque si vamos hasta aquí y nos dice que tiene un potenciador de 7 de moral, fijaos que va a más 39 porque ha consumido carne humana. Y es que Christian tiene por aquí que es caníbal. Y entonces, bueno, pues parece que el tener algo de comida de nuestros enemigos por aquí cerca le ha venido relativamente bien. Así que, bueno, Christian, buen apetite. Vamos a continuar, estamos en el día 2 de primavera. Y también me he estado fijando que tengo esta torre, pues que no la estamos haciendo bien. Fijaos dónde he colocado el suelo y realmente estas paredes se están viniendo uno de menos, así que esto lo tengo que cancelar. Esto de aquí. Esto lo tengo que destruir y todo esto lo tengo que cancelar. Lo puedo cancelar rápido. Así. Eso es. Voy a tener que colocar de nuevo suelo por aquí. Voy a esperar a que destruyan toda esta zona. Coloco suelo de nuevo y coloco seguramente, seguramente, otra viga mejor por aquí. Y porque no veo la viga. ¿Dónde está la viga? La viga está aquí. ¿Aquí o aquí? A ver, 2 de hueco. 2 de hueco se va a venir hasta aquí. ¿Y dónde estás? En la siguiente, ¿verdad? En la siguiente. Te tienes que ver en la anterior. Entonces, esto lo vamos a cancelar. No, no. He quitado una pared. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, creo que he quitado también la viga, ¿verdad? Con la pared. Bueno, pues no pasa nada. Esto lo volvemos a colocar. Venimos hasta aquí. Eso es. Perfecto. Y vamos a colocar la viga en el segundo. Si lo consigo, voy a colocar las capas un poquito más abajo. Eso es. Y aquí sería el segundo. Aquí. Aquí. Así tendríamos 2 desde la pared. Y 2 desde la pared tendríamos esta. Vale. Magnífico. Y después, cuando tengamos el siguiente nivel, voy a colocar por aquí también algo de suelo. Por ejemplo, de caliza. Por aquí. La caliza y todo lo demás, ¿verdad? Esto es de caliza. Esto es de caliza. Vale. No hay problema. Pues vamos a colocar más de caliza por aquí. Por aquí voy a tener que volverlo a colocar. Y por aquí paredes. Todo por aquí. Eso es. Y así reconstruiré un poco esta torre. O por lo menos la base. Porque realmente no estaba partiendo bien. Vale. Pego unos giros aquí en la cámara. Lo sé. Lo siento si os mareo un poco. Pero me pongo muy nervioso. Muy nervioso en las construcciones. La gente está descansando. Y al día siguiente vamos a tener que obtener comida. Fijaos que tenemos 17 raciones. Y hay varias cositas que me habéis dicho que tenéis razón. Primero, que la mesa de producción de carne o la mesa de carnicería debería de colocarla aquí. Que siempre, siempre que tenga algo, siempre y cuando yo tenga quien editar, que no lo haga con cadáveres humanos o enemigos, pues siempre que despiece la carne que tengamos aquí cazada. Así que eso lo vamos a dejar por ahí. Y también me he estado fijando que por aquí, en la cocina, decía ¿Pero por qué ha bajado las raciones? Porque lo he puesto como cantidad fija. Entonces le voy a decir que lo mantengas siempre por encima de 25, 27, 25. Siempre que tengas 25 mínimo. Vale. Así vamos a empezar a producir algo más de raciones. Tenemos 17. No está mal. Algo es algo. Y por aquí estoy pensando en hacer unas escaleras para un piso inferior. Venirme hasta aquí porque, fijaos, ahora estamos en primavera y por aquí tenemos 25 gradazos. Y esto está produciendo calor que en los pisos inferiores también va a tener. Entonces, por aquí no lo tenemos. Por aquí tenemos menos dos. Quizá haga un almacén por aquí, por esta zona. Más o menos con este ancho y me traigo hasta aquí más alimento. Porque fijaos que esto va a ser un espacio muy reducido y por aquí podría abrir un poco más de hueco. También hemos visto que teníamos las antorchas de pared que habíamos colocado por aquí y tendríamos que sustituir a estas de aquí, por ejemplo, aprovechar un poco más este almacén. Pues hay muchas cosas que hacer. Voy a quitar estas, por ejemplo. Voy a decirle que demoler. Esta aquí, que demoler. Creo que ya puedo construir automáticamente, porque van la pared, las siguientes antorchas estas de aquí. Eso es. Una para aquí, otra para aquí. Cuando me quiten estas voy a ampliar esta zona de almacenamiento para nuestros libros y demás. Y tengo que empezar a repartir trabajos de nuevo. Porque esta gente tiene mucha cosa que hacer. Otra torre sí va a venir hasta aquí. Pero ahora es demasiado pronto para ponerme con esto. Lo importante ahora mismo es cultivar y cosechar, conseguir comida. También quizá aproveche esta zona para poner algunos árboles más, para más adelante poder utilizarlos. No sé incluso si aprovecha esta zona directamente, que nos quede cerca, para después llevarlo hasta el almacén, hasta aquí. Pues podría poner una pequeña zona por aquí de árboles. Ahora mismo me voy a centrar en la comida, porque, bueno, no tenemos mucha. Y por aquí he estado viendo que tenemos unos pocos hongos, aquí en la sombra de estos árboles. Por aquí hay más. Bien, podríamos cosechar esto de aquí. ¿Esto realmente cuánto le queda? Esto le queda un día, vale. Cuatro horas. Esto tiene cuatro ahora mismo, siete horas. Vamos a esperar un poco. Vamos a conseguir esos hongos, que siempre dan un poco más de alimento. Aquí tenemos otros pocos. Bueno, no son muchos, no son muchos, pero sí que podemos cosechar estos de aquí. Estos pequeñitos realmente están en fase de crecimiento. Vamos a esperar. Estos dos sí, tienen cuatro, algo es algo. El lobo, vamos a ver si no nos ataca. Y si conseguimos algo más de alimento, si conseguimos algo más de ropa, armas. Bueno, ya iremos viendo. Lo que sí voy a hacer es aquí en gestionar, decirle a todo el mundo que pueda utilizar casco. Porque seguramente pueden coger algo de los enemigos que acabamos de vencer. Todos los cascos, todos los atuendos, todas las armas, que escojan lo que quieran. Ya veremos si hay alguna de nuestras armas que sean mejores las que tenemos en almacén que estas. Y a lo mejor los sustituimos, no lo sé. Pero por ahora se van a quedar así. Y bien, todo esto está equipado, todo esto está equipado. Así que nada, esto está bien. Yo no sé si directamente cambiar el horario, ponerle un par de horas más de trabajo para que esta gente no coja tanto ocio. Y ampliemos esto, por ejemplo, así y así. Vamos a necesitar mucho trabajo porque necesitamos comida y rápido. Vamos a darle un puntito de velocidad. Y vamos a plantear muchas cosas por aquí. Primero, esta torre, bueno, podemos ir haciéndola poco a poco. Lo importante es esto de aquí. Quizá plantemos otra zona más de grosellas. Uno o dos más. El tema es que están muy lejos. Tienen que transportar después desde aquí hasta la planta inferior. Por eso decía que quizá por aquí abajo, tener una sala, nos podía venir bien. Lo que pasa es que la temperatura aquí, fijaos, si yo me pongo por aquí 16 grados. 16 grados fuera y aquí abajo 25. Y seguramente aquí abajo también tengamos calor por culpa de esto. Ah, no me gusta, ¿eh? Lo que sí, aquí podríamos tener unas escaleras de bajada. Aquí unas de subida y nos vendríamos seguramente al edificio que tenemos ya aquí. ¿Veis? Nos vendríamos por esta zona. Pues no vendría nada mal. Lo que pasa es que aún no tenemos las trampas. Esto aún no está protegido y no quiero abrirlo. Ah, me tengo que tallar la mesa también de carnicería para aquí dentro. Para despiezar aquí y no tener que subir, no dejarla en la intemperie. Por ahora es pronto. O empiezo a minar esta zona. Necesito minar más, ¿eh? Ni que minar. Pues vamos a poner por aquí, por ejemplo, una viga de madera. Perfecto. Por aquí vamos a abrir este hueco. Y aquí vamos a empezar a poner zona de culto, ¿eh? Para que puedan rezar y demás. Voy a minar esta zona de por aquí. Todo esto. Y todo esto. Eso es. Esto lo vamos a quitar. Cuando lo tengan. Yo creo que esto va a aguantar. Siempre y cuando esta viga la coloquen pronto. Si no, directamente lo que puedo hacer es cancelar esta parte. Minar esta. Colocar las vigas. Y después minar el resto. Me puede valer también, ¿eh? Y aquí voy a empezar a colocar ya alguna zona para rezar. Tenemos madera suficiente. Tenemos 677. Así que nos vamos a venir, por ejemplo, a este santuario. Y lo voy a colocar. Hombre, estoy pensando que si quiero realmente un acceso por aquí. Necesitaré una puerta. Y no voy a acceder por aquí. Accederé por aquí, ¿verdad? Por aquí aún no lo podemos hacer. Aún no lo podemos acceder, pero quizás sí que lo podamos conectar después. Porque si aquí vamos colocando vigas, aunque tengamos esto aquí encima, supongo que no se vendría hacia abajo. Si no, perderé mucho de nuestro almacén, ¿eh? Eso es peligroso. Ah, lo coloco aquí entonces. Y accedemos después por aquí, por unas escaleras y después por aquí. Me puede valer. Me puede valer. Pues hago un pasillo por aquí. Sí, me puede valer. Voy a colocar aquí. Es más, mira. Ya que esto no va a quedar centrado. Y no puedo colocar dos. Quizás lo coloque aquí. Contra la pared. Queda horrible ese... Ya lo sé. Después puedo colocar otro por este lado. Puedo colocar por aquí algunos estandartes y cerrar esta zona y tener una especie de templo, mini templo, por aquí cerrado. Va a quedar horrible, lo sé. Si después tengo que abrir, pues abro. Pero por ahora queda ahí. Venga. Shaker sigue aumentando de nivel. Vale. Maravilloso. Y sin comer carne humana, ¿eh? Cristian. Sin comer carne humana. Por cierto, los aldeanos están exhaustos porque les he puesto mucho más horario de trabajo. Así que me parece que esto lo vamos a tener que cambiar, ¿eh? No lo vamos a tener que dejar como estaba porque esta gente está agotada. Si no, podemos hacer una cosa. Ya que estáis agotados ahora mismo, vamos a cambiarlo. Teníamos estos aquí. Voy a darle una horita. Una horita aquí. Y otra horita aquí. Venga. Y así descansáis ahora. ¿Quién está cansado realmente? Sonata. Es que se está pegando unos viajes para llevar y tener material y construir aquí. Que... Uf. Cuidado, ¿eh? Por cierto, ya tenemos esto. Y aquí quedaba un poco de suelo sin colocar, ¿verdad? Sí. Pues vamos a colocarlo. Suelo por aquí. ¿Era este el que quedaba? No. ¿Cuál quedaba? ¿Está todo marcado realmente? Parece que sí, ¿no? Está todo marcado. Nada, estupendo. Ah, no, 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 no. Queda aquí. Aquí. Y aquí. Ah, sí, sí. Bien, 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 bien. Ahora tendríamos esto. Por aquí también necesitamos suelo. Aquí arriba. Porque la escalera se va a venir a este nivel. Podemos tener una escalera siempre por un lado. Luego la otra por el otro. Y supongo que tenemos margen para dejar en las esquinas las ventanas. No he puesto ventanas aquí abajo. Para proteger un poco más la base. Pero después ya veremos en las partes superiores. Por ejemplo, nos vendríamos con una escalera quizá de arcilla aquí arriba. No sé si estoy en la planta superior o no. Sí, parece que sí, ¿verdad? Parece que sí. Nos vendríamos hasta aquí. Vale. Sería uno despacio porque mantenemos esta línea. O la vemos por aquí. Y dos despacio. Después de subir, dos despacio. Después de subir, dos despacio. Por aquí. Nos vendríamos por aquí. Y tenemos espacio para colocar ventanas en las esquinas. Siempre dejando un margen para la pared. Vale. Vale. Me parece bien, ¿eh? Podríamos hacerlas aquí. Podríamos hacerlas aquí. Después ventanas. De caliza. Una aquí. Otra aquí. Por aquí. Encima de la puerta. Va a quedar horrible, ¿verdad? Encima de la puerta. Ah, no me gusta mucho, pero... Es que tampoco tengo otro sitio, ¿eh? Esta se vendría hasta aquí. Esta se vendría hasta aquí. Y estas dos hasta aquí. ¿Coloco o no coloco la ventana? Como si me fueseis a contestar, ¿verdad? O como si os fuese a escuchar ahora mismo. Ah... Venga, lo voy a colocar. Venga. Lo vamos a colocar por aquí. Pared. Por aquí pared. Por aquí. Perfecto. Vamos a repartir las vigas también. Eso es. Y por aquí living la viga loca. En esta zona 2, 2... Vale. Por aquí y por aquí. Cuando tengan todo esto, yo pondría otra vez suelo por aquí encima. Incluso se lo voy a dejar marcado. Estoy dejando mucho trabajo aquí, ¿eh? Ah, por aquí. Eso es. Ya me dice que esa zona no la puedo colocar porque las vigas aún no están colocadas. Y por ahí. Cuando tengáis todo eso, pues ya tenemos una torre de 2. Pero yo voy a subir un poco más, ¿eh? Quizá 3 mínimo. Yo creo que sí. Pero bueno, ya empezamos a tener una de nuestras torres por ahí. Bien. De las más alejadas, por cierto. Quizá lo suyo sería traer algo de... Almacén por aquí. Aunque sea de mercancía. O directamente... Mira. Mira, 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 mira. Si quito la prohibición de esta arcilla, ¿podéis conseguir arcilla por aquí? Por ejemplo, para estas escaleras. No tenéis que ir hasta allá. Supongo. No lo sé. Pero ya sería parte del material, ¿no? Quizá. Quizá. ¿Cómo vamos de comida? 4 raciones solo. Problema. ¿Y por aquí han conseguido estos hongos? No. Pues mira. Vamos a conseguir esto de aquí. ¿Tenemos caza por aquí cerca? No. ¿Y estos hongos cómo van? Los podemos cosechar, ¿verdad? Pues estos hongos todos se vienen. Venga. Creo que pueden bajar por aquí. ¿Por aquí tienen una bajada? No. ¿Por aquí luego por dónde vienen? Por aquí dan toda esta vuelta. Seguramente. Pero bueno. A ver. Son las dos raciones de comida o reservas de comida bajas. Pues ya lo sé. Ya lo sé. Vamos a ver si conseguimos algo de hongos. Por aquí fuisteis abriendo. Por aquí fuisteis colocando esto. Vale. Voy a colocar un par de vigas más. Viga por aquí. Viga por aquí. Y después voy a abrir esta zona. Que creo que ya puedo hacerlo realmente. Porque tenemos esto. Así que esto vamos a minar por aquí. Lo vamos a minar por aquí. Y que es verdad que ahora mismo tampoco tendría que estar minando demasiado. Porque tampoco me tengo que parar en minar ahora en primavera. Pero bueno. Si tenemos ya un almacén para el verano. Mejor que mejor. Porque esto va a ser muy pequeño. Necesito más espacio. Quizá una entrada por aquí. Por aquí. Dos. Esto va a ser una entrada. Después abro más o menos el mismo ancho que aquí. Lo que pasa es que fijaos que me coincide prácticamente encima de nuestro almacén. ¿La fastidiaré? ¿No? ¿Sí? No lo sé. ¿Cuánto tenemos espacio aquí? Dos solo. Y por aquí ¿cuánto tenemos? Tres, cinco, siete. Siete. Aquí tenemos más, ¿no? Aquí tenemos ocho. Ah, pero claro. Si yo abro ocho ahora mismo con esto encima, igual se viene todo abajo, ¿eh? Igual sí. ¿Y realmente esto empieza por aquí? Sí. Pues puedo intentarlo simplemente así. Por ejemplo, estos son dos. Nos venimos por aquí. Tres. Y tres. Ponemos aquí una viga y vamos a ver si aguanta. Aquí pondríamos una puerta y luego una viga. Ya sé que va a ser muy corta. Ya sé que va a ser muy cortito. Bueno, es que realmente la viga tendría que ir al revés, ¿verdad? Ah, es que tengo miedo que se venga todo abajo, ¿eh? Bueno, si pongo aquí una puerta va a aguantar un poco más. Si después consigo abrir esto, pues ya veremos si lo abro o no lo abro. Por ahora seguimos tal como vamos. Bien. No podemos pararnos ahora mismo con las murallas, pero sí que nos van a hacer falta. Aquí tenemos más o menos una defensa natural. Si quitamos esta pendiente de aquí nos puede ayudar bastante. Tenemos más crudo. Vale. Tenemos hongos. Podemos hacer raciones. Algo es algo. Vamos a ver si se ponen a cocinar ahora. Y si no, cazamos algo. Aquí hay un lobo. Aquí hay un ciervo. Bastante apartado. Por aquí hay algunos hongos, pero aquí no voy a llegar. Bueno, si suben por aquí igual llegan, ¿eh? Podríamos conseguir estos hongos de aquí. Eso es. Estos están creciendo, ¿no? Estos, ¿no? Estos sí. Son muy poquitos, pero algo es algo. Es lo bueno de la primavera, que siempre va habiendo algunos cultivos por ahí. Algunos alimentos. Por aquí esto le queda un día. Vale, podemos aguantar, creo yo. Y por aquí, ¿cuánto le queda también? Tres días. Por aquí le quedan... Un día también y dos días. Bueno, esto lo vamos a conseguir, ¿eh? Y por aquí, cuatro días. Vale, lo vamos a ir repartiendo. No sé si poner entonces más zona de grosellas o esperar. Los voy a poner, ¿eh? Después todo esto lo voy a mover. Seguramente lo mueva hacia aquí. Las murallas se van a venir hasta aquí. Vamos a hacer una muralla doble, con buena defensa, con buen portón. Por aquí quizá hagamos una zanja, una fosa. Que se va a venir más o menos en la línea de la torre. O quizá uno hacia adentro, no lo sé. Se va a venir todo por aquí. Y por aquí una gran puerta. Solo una gran puerta, con un puente por aquí. Vamos a quitar un nivel. Seguramente vamos a hacer eso, ¿eh? Conseguiré más madera. Tengo 650, por ahora no. Mejor nos dedicamos a la comida. ¿Qué estáis haciendo? ¿Desayunar? Seguramente. 7 de la mañana. Seguimos trabajando. Por aquí estamos investigando. ¿Cuántos puntos de investigación llevamos recuperados? 83. Bien. Pero... Necesitamos mucho más, ¿eh? Habíamos dicho, o me habéis comentado también, que se crepó un suelo en la zona de la nevera para que te sea más frío y para que no se te desperdice la comida. Porque, claro, se conserva mucho mejor. Y toda la razón. Y si pongo suelo de caliza aquí, ¿qué tal? Es verdad que va a aumentar un poco la temperatura. Ahora mismo aquí hay un grado y medio. Un grado y medio. Si yo pongo suelo... Vamos a ver. De caliza tiene un aislamiento de 0,6 térmico. Esto 0,6. Y esto 0,6. Vamos, el aislamiento es el mismo. La velocidad se ve reducida, parece, ¿no? Por aquí. En cambio, por aquí también, en la madera no. Si lo pongo de madera, va a ser menos resistente. Pero, oye, aguanta más, ¿no? Bueno, la velocidad menos resistente aguanta más, no. Es menos resistente, pero la velocidad es mejor. Así que tengo madera. Voy a colocar un suelo de madera por aquí. Venga. Eso lo tenemos. Y por aquí ya estamos abriendo hueco. Faltan por colocar estas vigas. Esto por ahora está aguantando. No se ha venido abajo. Algo salga. Bien. Y puedo colocar un par de puertas aquí, ¿eh? Para que haga algo de resistencia. Vamos hasta aquí. Puerta de madera. Por aquí una. Por aquí otra. Venga. Y nos vamos hacia afuera. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos los cadáveres. Voy a poner aquí las piras. A arder. Venga. Vamos a eliminar esos cadáveres porque al final vamos a tener alguna enfermedad o algo similar por tener esto por aquí, ¿eh? Vale. Y por aquí, aunque yo creo que Cristian está deseando hincar el diente por aquí alguno, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Esperar por los cultivos. Por aquí hay algún hongo más. Sí, pero ¿por qué no me dejas descomponer? Ah, porque esto ya está, claro, para llevarse. Lo que pasa es que no lo han transportado. Lo han recogido, pero lo han dejado ahí. Vale, pues a ver si lo cogen ahora. ¿Cómo estamos con los trabajos? Quizá alguien necesite también ponerse con el transporte. Cristian está siempre recogiendo mercancía porque está de transportista. Ah, Shaker está minando siempre. Sonata está construyendo. Franchoz ahora mismo está rezando, pero normalmente tiene que cocinar. Vale. Urban sí y Daniel se encargan del cultivo y la cosecha, pero realmente tendríamos que mover más mercancía. Entonces Franchoz tiene transporte. Bueno, esto está bien, ¿eh? Está bien organizado. La caza por si es necesario, pero el resto está bien. Pues lo puedo dejar así, ¿eh? Creo que está bien. Vamos a ver si mueven la mercancía suficiente o no. Claro, les he dado un montón de trabajo aquí en esta torre. Entonces aquí estamos tardando muchísimo en construir todo esto. Pero bueno, van bastante bien, ¿eh? La parte de abajo prácticamente está completa. Y han ido colocando, perdón, algunas piezas de arriba, ¿eh? Incluso alguna ventana, fijaos. Que tenga alguna ventana por aquí. Se han cerrado esta zona de aquí. Bueno, bueno, no queda tan mal el tema de la ventana encima de la puerta, ¿eh? Como está esta distancia de la caliza, pues queda bastante bien. Me vale, ¿eh? Me vale. Vamos a ver si cierran todo esto. Vamos a ver si llegan hasta aquí arriba. Y tendríamos una zona de disparo bastante curiosa si vienen por aquí. ¿Cómo podríamos obligarlos? Pues después también haciendo una gran zanja por esta zona. Quizá a esta altura, más o menos. No lo sé. Sí, yo creo que sí. Una gran zanja por aquí. También una muralla por aquí que ampliaríamos. Pero todo eso es un trabajo que nos va a llevar bastante tiempo. Y tenemos que ir poco a poco. Y en 87 de libros. Estamos investigando ahí abajo. Las 8 de la tarde. Y tenemos comida. 14 raciones. Vale. Día 5. Ah, me preocupa. Esto ya tiene que estar prácticamente para recoger, ¿no? En un día. Vale, mañana empezamos a recoger todo esto. Bien. Armadura de madera resistente se ha descompuesto en la zona de reserva. Vale. ¿Tenemos algún arma que sea mejor que los que tenemos ahora mismo? Aquí tenemos algo que está prohibido para utilizar. Vamos a quitar la prohibición. Vamos a quitar la prohibición. ¿Qué tenemos por aquí? 4 con 27. Supongo que serán golpes por segundo. Disparo por segundo. Supongo, ¿no? O daño. Daño por segundo, ¿no? 4 con 27. ¿Qué tenemos por aquí? 2 con 51. Pero bueno. Pero bueno. Mirad qué casco se acaba de poner Sonata. Por favor, mirad esto. Vale. Esto es mejor. Daño de armadura de escudo alto. Daño de edificio alto. ¿Quién tiene más puntos de cuerpo a cuerpo? Porque esto es de dos manos o es de una. Achuela. Es en deble. Y esta en deble. Pues la vas a cambiar, ¿eh? Sonata. Vas a equiparte esta. Equipar. Esta. Bien. Ah, ya vas hacia allí. Pero si son las 3 de la mañana. No hacía falta ahora, hombre. Podrías venir después. ¿Qué duermes? Con el hacha. Bajo la almohada. Por si acaso. Vale. Por aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos alguna lanza. Daniel tiene una lanza. De 2 con 64. Pero es resistente. Y esta de aquí. En deble. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Resistente. Es con 66. Perforación de armadura alta. Y esta. Igual. Pero hace más daño, ¿no? Así que te vas a cambiar esta de aquí. Daniel. Esta de aquí. Bien. Y no tenemos ningún arco. Así que tenemos algunas espadas. 4 con 22. 3 con 56. Ah. Vale. Y ninguna más, ¿no? Ninguna espada más. 4 con 22. Resistente. Y moderado, moderado. Ah. Franchoz. Que tiene espada. ¿Qué espada tiene? 5 con 83. Nada. No lo cambiamos. Nos quedamos con eso. Y por aquí podemos. Mira. Cosechar esto. Que siempre es algo más. Seguramente empiece esto a cosecharse. En 10 horas. Por aquí. 13 horas. 19 horas. Nada. Hay que esperar. Hay que esperar. Esta gente ya está trabajando. Vale. Magnífico. Y por aquí abajo tenemos trabajo. No mucho. Colocar este suelo. Que falta un poco por aquí. Podemos ampliar esto un poco más. Poner aquí la mesa de carnicería. Quizá. Pero lo que me interesa es tener un almacén más. Y no sé si abrir aquí o abrir aquí. Porque al final tengo dudas. No quiero que se venga todo abajo. ¿Aguantará? No aguantará. ¿Resistirá? ¿No resistirá? Y si ponemos unos pilares por aquí por el medio. Simplemente dejamos unas columnas. Y ya está. Por si acaso. Ya sé que aquí no hicieron falta. Pero es que claro. No teníamos este peso aquí encima. Bueno. Aquí tenemos un poco de peso. Realmente. Realmente. No. Es el mismo. Debería de funcionar. Bueno. Pues me la juego. Me la juego. ¿Dónde vamos a colocar cada uno de estos? Pues quizá en las puertas. Empezamos desde aquí. Venga. Tururún. Se viene hasta aquí. Hasta esta línea. Pues mira. Una por aquí. Y otra por aquí. Vamos a abrir ese camino. Aquí colocamos unas vigas. Estos son tres, seis, ocho. Venga. Venga. Por aquí podríamos colocar unas escaleras y bajar. O unas escaleras después para subir por aquí. ¿Empiezo a abrir hueco por aquí? No. Voy a hacerme este almacén. Reservas de comida bajas. Necesitamos más comida. Y esto le falta. Diece horas. Tenemos solo dos raciones. Eh, intentamos... Mira, pero si tienen esto por aquí. Cogedme esto. Y esto de aquí. ¿Hay algún hongo más por aquí? No hay liebres. No veo nada más, eh. No. Bueno, ya nos quedan solo tres cadáveres. Lo siento, Christian. No vas a tener postre. Porque lo estamos flambeando. Y por aquí, ¿cómo va en la construcción? Muy lento, eh. Muy lento. Es que esto es normal. Se tienen que tener todos los materiales desde allá. Y tardan muchísimo. Dururún. Vale, seguimos subiendo de niveles. Por aquí no voy a cambiar nada. Vale. Por aquí tampoco. Quizá empiece a quitar esto. Quitamos esta hoguera. Que siempre... Cocinen abajo. Pues me puede valer. Esto de la cerveza y demás... Quizá no, eh. Quizá no. Es más. ¿Y si pongo esta hoguera también a funcionar? ¿Ahora? Y le digo, por ejemplo... Hazme... O también... 25. Aquí fijos. Porque si no, tienen en cuenta lo que tenemos abajo. Y si dejan aquí algo preparado, pues que cosechen por aquí. Lo pueden dejar aquí. Algo ganaremos, ¿no? No sé si empezar a minar esta zona, eh. Solo está minando Shaker. ¿Y toda esta gente qué está haciendo? Veo mucho paseo, eh. Poco trabajo y mucho paseo. Por aquí, vale. Ya estamos empezando a recoger los frutos de nuestro trabajo. Magnífico, eh. Ahora sí, ahora sí. ¿Quién transporta? Cristian, ¿verdad? Vale, está consiguiendo recursos. ¿Y hacia dónde los llevas? ¿Qué estás haciendo, Cristian? Recursos, pero ¿de dónde? ¿Qué estás moviendo? ¿Cadáveres hasta aquí? Cadáveres hasta aquí. Ya no hay cadáveres. Vale. Y ahora supongo que estará cogiendo lo que está minando Shaker. Le va hacia allá abajo. Para quitar la arcilla que hemos apartado y demás. Pero lo importante es priorizar esto. Horario a las 8. Va a empezar con su tiempo de ocio y descanso y demás. A lo mejor se ponen a cenar ahora mismo, pero no tienen comida. ¿Quién viene por aquí? Sonata que está construyendo esto. Cristian. Te puedo decir que priorices el transporte de esto. La vengamita está aquí. Vamos a conseguir comida. Por cierto, vosotros dos. Aquí no. Aquí. Estáis cosechando y después construcción no. Mira, construcción no. Oda. Pues tampoco te creas. Tampoco te creas. No. Lo que me interesa es que, por ejemplo, os vengáis hasta aquí. Es más, como prioritario. Si no tenéis para cosechar y cultivar, transportáis. Porque hay mucha mercancía. Me parece bien. La poda. Bueno, pues quizá después. No lo sé. Por aquí tenemos a Cristian. Pues también podemos poner por aquí poda. Si hay algo de podar, vale. Pero si no, no. Y por aquí dos. Para que uno siempre esté transportando. Investigando. Vale. No hay nadie más que pueda investigar que tenga bastantes puntos. Ocho. Cero. Cero, pero le gusta. Que tiene la estrellita. Por tanto, aquí va a aumentar puntos rápido. Si se lo ponemos. Tres. Siete. Y seis. Bueno. Por ahora. Bajamos así. Por ahora sí. Reservas de comida bajas. Tenemos nueve de col. Vale. Y supongo que hemos puesto aquí también algo para preparar, ¿no? No. ¿En la cocina de abajo? ¿En la hoguera? ¿Hemos puesto algo aquí? No. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Pero si te he dicho hasta que tengas veinticinco. Veinticinco. Eso es. Y nunca bajes de ahí. Hasta que tengas veinticinco raciones tú no pares. Vale. Van a comer crudo, ¿eh? Bueno. Es cold. Tampoco pasa nada, ¿eh? Supongo que... Con lo que ha llovido, está más o menos limpio. Bien. Estamos en el día siete de primavera. Y parece que casi no hemos hecho nada, ¿eh? Pero tenemos esta torre. Casi la tenemos. ¿Cómo vamos de caliza? Tenemos un montón. Empezamos a plantear la otra también. Tenemos que limpiar toda esta zona, ¿eh? Tengo que quitar todos estos árboles. Se viene más o menos, creo que en la segunda línea. Lo podemos ver así. Vale. Aquí. Por aquí. A ver si hago zoom. Se viene aquí. Vale. Se ha arbusto por aquí. Segunda. Vale. Pues se viene hasta aquí. Segunda. Hasta aquí, ¿no? Aquí. Vale. Pues tengo que conseguir más terreno por aquí. Porque después esta línea seguramente se venga por aquí. Más o menos. Dejamos esta caída. Más o menos por ahí. Puedo plantearlo por esta zona. Tengo que quitar todos estos árboles y empezar a plantar en otro lado. Es primavera y quizá necesite plantar también, ¿eh? Unos cuantos árboles más. Así que vamos a plantearlos. Y a plantarlos. Por aquí. Por esta zona. Después del lado que iba a ser la zanja. Me parece bien, ¿eh? Para que esté relativamente cerca. Pues mira. Por aquí. ¿Qué tal si nos hacemos de cuatro? Pero si sabemos que así darían para doscientos. Después seguro que me vais a decir. ¿Siguen estando muy juntos? ¿Se cree? Pues es posible. Es posible. Pero por ahora. Vale. Sean dos, cuatro, seis, ocho. Vale. Vamos a hacer así. Ahí no puedo porque hay algún tipo de mineral que no me deja. No es tierra fértil. Por aquí. Vale. Pues me vas a fastidiar esta zona, ¿en serio? No me la vas a fastidiar. Vamos a quitar esto. Y esto. Así que quede toda esa zona por ahí para plantar. ¿Qué es esto? Un arbusto o nada. ¿Tenemos algo de reservas de comida? No tenemos nada. Pero tenéis todo esto por aquí. En Franchoz, ¿en dónde estás? Consiguiendo recursos. ¿Pero en dónde? Por aquí. Horario o cualquier cosa. ¿Qué es lo que tienes ahora? Puedes priorizar el transportar esto. Que por cierto, vosotros dos... ¿Cómo? ¿El martillo de Thor? No, otra tormenta, no. Bueno, menos mal que ahora mismo tenemos un montón de mercancía ya dentro de nuestra mina. Porque la última vez nos destrozó bastantes puntos de investigación. Nuestras crónicas. Les cayeron un rayo y lo pasamos muy mal. Por ahora, estamos recogiendo bien. Decía que teníamos por aquí el transporte. ¿Lo estáis haciendo? Yo creo que sí, ¿no? Tiene hambre cultivando... Supongo que ahora... Es que no tenemos comida. Los aldeanos están muriendo de hambre. Pues a ver, problema. Tienes el estómago lleno. Tampoco que eso de morirte de hambre tampoco te creas, ¿no? Y estamos llevando ahora... Fíjate. Fíjate, ahora sí. Ahora tenemos un montón de crudo aquí abajo. Eso es. Y ahora podemos cocinar aquí sin problema. Venga. ¿Quién se dedica a cocinar? Sonata no... Franchoz. Uy, ya están cayendo los rayos, ¿eh? Uy, uy, uy. ¿Cómo? ¿Cómo? Menos mal que no tienen implementado lo de los incendios. Si no, ya tenemos uno justo aquí, ¿eh? Pero ha caído justo en las reservas, ¿eh? Parece que los rayos van justo donde los almacenes. ¡Uuuh! Eso nos ha destrozado parte de material. Pues es posible. Yo he escuchado algo como roto, ¿eh? Fijaos. Nos ha dañado todo este suelo. Y esto se puede reparar. ¿Se repara automáticamente? No veo la opción. ¿Por aquí hay algo para reparar? No. ¿Entonces cómo reparamos esto? Porque aquí también tenemos una puerta dañada, ¿verdad? De cuando nos atacaron. Pero está reparada. Supongo que lo repararán automáticamente. Con hecha humo, ¿eh? Menos mal que... No tenemos lo de los incendios. Voy a fijarme si viene alguien aquí a reparar, ¿eh? Por cierto. Vale, la tormenta ha pasado. Por aquí tenemos todo esto. Y por cierto, ¿hemos abierto el hueco por aquí para colocar vigas? Sí. Sí, 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 sí. Pues aquí vamos a colocar vigas. No ha caído nada. Maravilloso. Uno por aquí, otro por aquí. Cuando tengamos esto, abrimos todo el resto. Hasta aquí. ¿Todo esto? Sí, porque realmente estamos separando... ¿Qué es, no? Dos. Dos. Estamos dejando dos, igual que aquí. Vale. Vosotros dos por aquí. O ponemos por aquí. Y por aquí. Me puede valer. Bien. Bien, 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 bien. No sé si marcar ya estos para que Sheker vaya minando por aquí. Ahora mismo Sheker, ¿qué está haciendo? Está dormido. Pude. Porque normal, es el horario. Pues nada. Esperamos. Cuando despierte, ponemos a minar esto. 164 de crudo. Supongo que después cocinarán. Por aquí no han puesto nada, supongo. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Rancho no está cocinando. Porque tampoco tenemos caza ni nada para curar. Así que lo primero que tiene que hacer es esto. Cocinar. Vamos a ver qué hace. Estamos en el día 8. Vale. Y por aquí ya podemos casi dentro de un día cosechar esto. Esto prácticamente 6. Llega a 7, ¿no? Si no, se podría coger ya. Y por aquí nada. Bueno, vale. Aldeanos muriendo de hambre, pero si tenéis comida. Es crudo, pero tenéis comida. Vale, están plantando por ahí. Ah, claro. Claro, claro, claro. Estéis ahora con los árboles. Por eso no estáis transportando esto de aquí. Vale. No hay problema, ¿eh? Me vale. ¿Pero quién está viniendo aquí también? Cristian. Pero, Cristian. Vamos a ver. Tienes poda, pastelería y transporte. ¿Por qué no lo estás transportando? Tiene hambre. Vale. Pero lo suyo era transportar, ¿no? Sonata, por cierto, ¿dónde estás? Tienes hambre también. Vale. Aquí todo el mundo, cuando les pregunto por sus trabajos, solo me dicen que tienen hambre. Tenemos un montón de materiales por aquí. Yo creo que podemos abrir esta zona, ¿eh? Es decir, la sonata que termine esto primero. Va por recursos para construir, pero mira. Realízame esto primero, sonata. Sé que estás por aquí. Realízame esto. Aquí viene con su casco. Vale. Y si hacemos estas dos vigas, abrimos toda esta zona. Vamos a marcar esto. Dos. Y abrimos esto. ¿Esta está? ¿Esta está? Vale. Pues vente y priorízame esta. Ah, ya en ello. Vale, vale, vale. Perdón, perdón. Culpa mía. Es más, podíamos colocar esta, pero sí que podíamos abrir todo cuando estábamos minando. Así que esto lo podemos quitar todo. Y si abrimos este hueco. Y vamos a tener un gran almacén aquí de alimentos. Esta zona va a estar más o menos fresca, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos 21, ¿en serio? 21 grados aquí. Lo estás marcando fuera. Fuera despejado. No, quiero este suelo. Vale, vale, vale. Más o menos un gradito. Creo, creo que si está en menos de 5 grados, sobre 4,4 grados, más o menos, 4,5. Por lo que hemos hablado en nuestro Discord. La comida se mantiene eternamente. O sea, que tiene que estar por debajo de 5. Creo que era entre menos 5 y menos 18 grados, más o menos. O menos 4,4 y menos 18 grados, más o menos, por ahí. Lo tenéis en nuestro Discord, por cierto. Cuando el hambre llama. Cuando Olivia llegó, o Oliva, se le marcaban los huesos y el pelo se le caía. Vamos, el tema es que si queremos a alguien más, y parece que en general no nos van a atacar si adoptamos a Oliva. Oliva tiene por aquí 12 de gastronomía, que nos viene bastante bien. 14 de cuerpo a cuerpo, pero bueno. Tenemos un buen soldado por aquí. Las ventajas no las puedo ver. Esto sí que es lo malo, porque yo no puedo ver las ventajas hasta después. Pero bueno. Tampoco tienes mucho más, ¿eh? Algo de sastrería, herrería. Bueno, tampoco te creas que... Tampoco te creas que... Pero siempre va a ser alguien más que puede transportar mercancía. Y nos va a venir muy bien. Cocinera militar. Pues mira. Alguien más para cocinar y para transportar. Venga. Vamos a decirle que sí. Eso es. Y por cierto, le voy a renombrar. Porque tengo aquí ya varios nombres pendientes. Y Oliva se va a transformar. Y va a ser... Quillotron. Quillotron. Ya tienes tu personaje. Y vamos hasta aquí a marcarle un horario. Copiamos este. Pegamos aquí. Esto voy a tener que empezar a ver. Son 3, 6, 7. A rotar un poco el ocio. No sé. A moverlos un poco. Camas tenemos suficientes por ahora. Habíamos hecho una de más. Así que eso no me preocupa. Lo que me preocupa ahora es los trabajos. Aquí vamos a decirle que cocina primero. Transporte después. Y después, bueno, un poquito de todo. Curar siempre va a ser importante. Reposar. Yo creo que no está herida, ¿no? No. Muerta de hambre. Por tanto, ahora lo primero que va a hacer va a ser coger raciones y comer. ¿Vale? Y... Bueno, voy a decirle que venga. Reposa por si tienes que recuperar. Y por aquí, 6 de construcción. Venga. Segundo por aquí. Te dejo así por ahora. Por ahora sí. Bien. ¿Cómo vamos? Día 8. Estamos recogiendo más comida. 114 de crudo, de coles. No tenemos grosellas. Y nos venían bien para empezar a hacer algo de bebida. ¿Cómo van estas grosellas? Un día... 16 horas. Nada. Mañana empezamos a preparar algo de alcohol. ¿Esto lo tenemos? Prácticamente. Queda uno, ¿no? Queda uno. Vale. Listo. Esto está limpio. Ya no hay más cadáveres. Y ahora empezamos a recoger por aquí algo más y a cosechar. ¿Cómo va nuestra torre? Me queda nada ya. ¿Por qué os habéis dejado este trozo aquí? Para el final. Y por aquí podéis acceder sin problema. Lo que debería es quitar, por ejemplo, esta rampa. O cerrar por aquí. No sé. Bueno, por ahora lo voy a dejar. Por ahora lo voy a dejar. Pero seguramente después quita esta rampa, haga la zanja por aquí. O por aquí. Ya veremos. Que puedan llegar por aquí arriba y después desde aquí ataquemos. Yo no sé si van a poder atacar desde estas ventanas. O tienen que estar en la parte de arriba de todo. Eso sí que no lo sé. Aldeanos exhaustos. Pero ha llegado a las 8. ¿Y esta gente se va a dormir? Ah, por cierto. Quillotrón. Cualquier arma. Todas las armas. Porque tienes ataque cuerpo a cuerpo. Pues mira, todas las armas no. Arma de corto alcance. De cuerpo a cuerpo. Escudo. Pues todos los escudos que quieras, pero no va a haber. Casco. Todos los que quieras y no sé si va a haber. Todos los atuendos que tengas disponibles. Todas las armaduras que tengas disponibles. Venga. Sí, sí. Las 9. Decíamos el horario para descansar. Vale, vale, vale. Quien quiera descansar que descanse. Y quien tenga a un ritmo, pues que trabaje. Bien. Bueno, ya veis que ahora... Perdón, vamos un poco a poco. Porque claro, esto nos lleva bastante tiempo. Por cierto, puedo quitar esto y también puedo quitar todo esto de aquí. Todo esto. Mucho material que quitar, pero... Lo podemos quitar. Después, si llegamos hasta aquí, podemos hacer la bajada, creo yo, con las escaleras. Aunque quizá necesiten más hueco. Este hueco lo necesitarían. Pues para poder pasar con las cabezas. Tendríamos que quitarle esto. Por aquí, al almacén. Y que manden esta mercancía hasta aquí. Por lo menos 3 y 3. Y dejar ese hueco para bajar. Vale. Bueno, los aldeanos están exhaustos. Pues yo creo que va a ser momento. Tienen todos cama. Queda aquí una libre incluso. ¿Alguien está durmiendo fuera? Tiene hambre, Sonata. Sonata, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Sonata? Aquí vienes. Vale. Pues yo creo que va a ser el momento. De dejar este episodio. Ya veis que poco a poco vamos avanzando. Poco a poco vamos teniendo nuestra torre. Una de las 4 que queremos tener. O que quiero tener. Por aquí vamos a hacer también una muralla doble. Recordad. No sé, incluso si hacer esta primero. Que va a ser una zona más corta. Ponerla por aquí. Más o menos. Por esta zona. Y cerrar esta zona. Con una gran muralla. Cuando cierre esta zona. Pues ya veremos. Lógicamente esto no lo puedo cerrar. Por ahora. O abrir más bien. No lo puedo abrir por ahora. Mientras no tenga todo cerrado. O bien protegido. Por lo menos necesito esta parte delantera. Este lateral. Y este de aquí. Por aquí va a ser más difícil que nos ataquen. Porque podemos minarlo rápido. Así que bueno. Pues mira. Lo que vamos a hacer es dejarlo por aquí. Me decís como siempre en comentarios que pensáis. En nuestro Discord podéis poner lo que queráis. Si no sabéis dónde está. En cada descripción de cada vídeo. Tenéis el enlace. Por si queréis estar por allí charlando con nosotros. Pulgarcito si os gusta. Y nos vemos en el siguiente. Venga gente. Un abracito. Chao chao.